TENÍA RAZÓN ME VAN A MATAR ¡SOLTAR! ¡TENÉS HIJOS! ¡TE VOY A MATAR! ¡TE VOY A MATAR! ¡TE VOY A MATAR! Soy alguien que va a hacer que te arrepientas de haber nacido Aunque a usted no le interese, yo tengo que tratar de que usted no la mate ¿Por qué hace un tiempo que trabajo con vos? Digamos que fui todo amante un par de veces ¿Y si te mató ahora? No, no habría sufrimiento, ni dolor, ni arte Esa palabra te queda muy bien Estoy haciendo lo que quiero hacer ¡Irte, huir!